Sueña conmigo Iván, Iván, tampoco para tanto, por favor, Iván ¿Por qué? ¿Por qué me pasas tú a mí? ¿Por qué? Iván, no, Iván ¿Por qué el mundo se pone en contra mía? ¿Qué hice? ¿Qué hice para merecer este maltrato constante? ¿Qué les pasa a todos? ¿Me quieren arruinar la carrera? Se ve que Nuria es la única que le importa ¡No me importa! ¡No me importa por mí! ¡Pueden desaparecer todos de mi vida! ¡Que no me importa! ¿Cómo que no tengo más crédito? Justo ahora te quedaste sin crédito, teléfono de porquería ¿También estás en plan de anularme la vida también? Luca, perdón por la demora, gracias por esperarme No, no, está bien, entiendo, entiendo todos tus compromisos ¿Salió todo bien? Increíble, ¿por qué? Inventar una cosa para que un fan venga a pasar el día conmigo ¿Un fan? No entiendo Sí, un fan que pueda visitar las galas y estar tras bambalinas y todo Es buenísimo, es buenísimo Aparte los chicos son el mejor público, son sinceros, divertidos ¿Cuándo va a salir eso? No lo sé aún, pero está increíble Bueno, bueno, si necesitaras algo... Luca, gracias Pero ahorita necesito otra cosa Necesito que me digas que queda lo de nosotros No, no sé, que te dije antes Luca, me dijiste que sentías Sentías tiempo pasado Ya no sientes nada por mí Obvio he sido sintiendo cosas Los sentimientos no cambian de un día para el otro Pero no, no quiero volver a sufrir ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Luca, no te entiendo De verdad que no te entiendo Solamente quiero saber si sigues enamorado de mí, sí o no Por favor ¿Alguien puede prestarme un celular por el amor del cielo? No sé ¿Qué le pasa? Nada ¿Estás bien? No, no estoy bien, nunca estuve bien Y ahora menos porque estoy buscando a alguien Que me preste un celular y nadie me presta nada Bueno Eh, sí ¿Puedo prestarte el mío? ¿Te parece? Sí, porque no tengo más crédito Ah, ahí Gracias Bueno ¿Lo escuché bien? ¿Se escuchaste bien, qué, Iván? Por favor Estoy nerviosa Que me dijiste que Que fuésemos novios, eso Sí, Iván ¿Qué? ¿Qué tengo que repetir las cosas mil veces? Sí, eso dije No, 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 lo entendí, lo entendí Pero que seamos novios Iván, una pregunta más y me voy a arrepentir, ¿está bien? No, ninguna, ninguna Ninguna pregunta más, no tengo ninguna duda Quiero ser tu novio ¿En serio? Por supuesto, Marcia Soñé este momento desde el primer día que te vi entrar al colegio con esas trencitas Qué dulce Qué dulce Pero no funcionó Tranquilo Tranquilo, tranquilo Tiempo al tiempo ¿Sí? Gracias En serio ¿Te gustaría darle una mano a un amigo? Digo, porque quizá te levanta el ánimo, no sé ¿A un amigo? ¿A qué amigo? ¿Te cuento lo que quiero hacer? ¿Qué pasa? Marcia Pasa que Luca y yo estábamos hablando Bueno, perdón No, perdón No, está bien, no hay problema No, 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 no hay problema, no Porque no quiero que el artista del pop se sienta incómoda en este ambiente, ¿no? No sea cosa que se le caiga la autoestima Marcia Bueno, está bien, me voy Me voy porque molesto en todos lados, se ve Vino mal que estos dos nabos me echaron Porque no iba a poder hablar con Nuria frente de ese par Bueno, Luca, espero que ya no haya interrumpo No, sí ¿Estás ocupada? No, no, mejor porque necesito que revises las preguntas que vamos a hacerles a tus fans Y me digas si están bien, ¿sí? Sí Dijime Como un amigo ¿Desde cuándo tienes amigos aquí? Octavio, por favor Bueno, ¿podrías explicarme quién es este señor y a qué viene a mi casa? Eh, Manuel, mucho gusto Sí, sí, perdón, estoy hablando con mi esposo Con la madre de mi hija Este, bueno, ¿podrías explicarme a qué viene este señor aquí? Mira, Octavio Manuel es un amigo mío que necesita hablar conmigo ¿Pero qué te pasa, eh? Ah, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Bueno, pasa que no entiendo como estando tan poco tiempo De repente te aparecen amigos por todos lados A ver ¿Desde cuándo te estás viendo con este hombre? Eh, Elena, perdón, no quise incomodarte para nada Así que me voy a retirar No, 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 Manuel Fíjate que Manuel es mi amigo Y yo también me voy con él Vámonos Así te dejo tu tiempo libre para que estés con María Vámonos, Manuel Adiós Luca ¿Sí? Es bueno que te encuentro, necesito hablarte un minuto ¿Sí? ¿Qué pasó? Eh, nada, no, 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 tranquilo, no, no te preocupes Es que me hagas un favor Sí, sí, lo que sea, que... Necesito que le entregues esto a Gonzalo Y le digas que se presente en esta dirección Perfecto, buenísimo Por favor, no te olvides No, no, no me voy a olvidar, no Bueno, voy a... Daniel Qué... qué suerte que te encuentro Estaba por ir a buscarte ¿Podríamos hablar? Sí, claro Termino con Jimena y te... te explico de qué se trata Perfecto, sí, sí, Dani, sí Ok Bueno Gracias Voy Gracias Jimena, ¿qué pasa? No, bueno, en realidad estaba... Pensando que... Aunque no somos... Nada ahora A lo mejor en un futuro Podríamos... Jimena Agradezco tus palabras, pero... Ojalá entiendas que mi corazón está en otro lugar ¿En otro lugar? No, no entiendo Yo estoy enamorado de Tere, Jimena Muy enamorado Y creo que dentro de poco vamos a ser novios Siempre esta sensación Las miradas sobre mí Y no es persecución Digo lo que nadie se atreve a oír ¿Qué onda? ¿Todo bien? Lo que quise poseer ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te compieron la lengua de los ratones? Bueno, basta, Nuria ¿Hasta cuándo vas a estar sin hablarme? Basta No me escucha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste qué feo, Elisa? ¿Cuando nadie te habla porque están todos enojados? Bueno, bueno, no tengo nada que ver con eso ¿Ah, no? No ¿Ah, no? Gracias a que abriste tu gran bocota de anaconda amazónica Luca y la banda no quieren hablarme Bueno, fue sin querer, no fue mi intención ¿Ah, no fue tu intención? ¿Y tampoco fue tu intención que el titano ahora no me deje usar la pista Y que mi hermanastris salga con su plan malévolo de parecer siempre una princesa Y una reina perfecta Y Nuria siempre la equivocada Bueno, lo hecho está hecho Tendrías que intentar verle el lado positivo No De ninguna manera Esto no tiene ni la P de positivo Elisa ¿Y nuestra amistad? ¿Es azúcar impalpable? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Nuestra amistad es... Es agua Es agua estancada Agua sucia Agua que nadie quiere Y tampoco quiero nuestra amistad Porque lo único que me trae Es problemas ¿Sí, Elisa? No quiero verte ni hablarte más Nunca más Tranquila, mamá Me quiero dormir en casa de Luca Por favor, mamá Sí Sí, mamá Me abrigo bien Sí, me pongo media, mamá Sí Y... Bueno Bueno, mamá Bueno, un beso Y te quiero Sí Sí Fácil de comer, hermano Ah, buenísimo Así que Madre informada Hijo contento Y bueno, gracias por la invitación No, pero por favor Me encanta Que te quedes a dormir ¿Listo? Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda con Roxy, Luca? ¿Qué onda? Sí Una onda rara Medio mal Pero... Hablemos de otra cosa Sí, por favor, sí Tengo algo para darte ¿Qué? Es esto ¿Qué es esto? Es una... Una invitación Es una... Tiene una dirección, eso ¿Qué? ¿Mmm? Sí La dirección... La dirección del colegio La dirección del colegio, sí Pero vas a ir por fuera Del horario de clase Sí Sí Hay que tocar Con una chica Sí Sí Una chica Una cita con una chica Sí, Gonzalito Gonzalito, tranquilo Gonzalito, tranquilo Basta, de Tere, Gonzalito Basta Basta Listo Se terminó Con Tere Se terminó Hay que empezar Una nueva vida Hay que empezar a ver Otras chicas Así que Gonzalito Listo Tere está enamorada De Daniel Nunca te va a mirar Como estás esperando Ante mí Así que Sí Lo que vas a seguir Rompiándome el corazón Pero Gonzalito Es la verdad ¿Sí? Así que Mañana te quiero ahí ¿Sí? Perfumadito Bien vestido Alegre Sonriente Y va a estar todo muy bien ¿Sí? Donde voy Solo importa lo que siento Donde voy Solo creo en mi deseo Te espero en tu casa Por la tarde No acepto tu ausencia Porque tenemos muchas cosas De que hablar Daniel Daniel Sueña conmigo No acepto tu ausencia ¡Sorriente de tu pases! ¡Sorriente de tu pases! Y ahora te vas a llevar